Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Arrea, bombero con la ciudad de Cornelia. Estamos haciendo este video para informarles sobre la gravedad de la enfermedad que está pasando ahorita, el COVID-19. También queremos informarles de cómo mantener su salud. Por favor, les pedimos que no salgan, al menos que sea necesario. No tengan convivos. Mantengan una distancia de persona a persona de seis pies mínimo. También se puede contagiar por dos, el estornudo. Las personas más a riesgo de contactar esta enfermedad son los niños y adultos mayores de edad. Les pedimos si salen, que por favor se cuiden. Usen mucho desinfectante, lávense las manos, usen mascarilla, no usen guantes. Lávense las manos frecuentemente, como les dije. Cuando regresen de su salida, por favor les pedimos que desinfecten todo lo que tocó en su salida. Su auto, su llave, su cartera. Protéjanse. Si usted está presentando síntomas de esta enfermedad, por favor contacte a su doctor familiar o al departamento de salud. Para más información en cómo ser analizado para esta enfermedad. Muchas gracias. 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 Gracias.